¿Qué es el pensamiento sistémico? Que antes era lineal, es decir, en una secuencia, que algo desataba otra cosa, a un pensamiento circular, enfocado en un todo. Circular porque no tiene una secuencia y no tiene un inicio, sino que desde cualquier parte de esos mapas podemos entender como la idea de todo un pensamiento. Por otro lado, podemos decir que la percepción de un entorno, el entorno donde vimos que es todo lo que nos rodea, podemos decir que el entorno es un sistema que está en constante desarrollo continuo, el cual debemos entender para poder actuar sobre él. Por otro lado, en otros tenemos una relación con el entorno. Estas relaciones pueden ser directas o indirectas. Un ejemplo de esto podría ser las consecuencias directas que tenemos nosotros sobre el cambio climático y más que todo con eso. Por otro lado, están las herramientas que nos brinda este pensamiento sistémico. Este pensamiento sistémico nos brinda unas herramientas de análisis, comunicación y acción. Las herramientas de análisis nos permiten descomponer problemas complejos en problemas simples y así poder identificar las diferentes soluciones a estos. Por otro lado, las herramientas pueden ser también de comunicación, ya que estas nos permiten transmitir o expresar nuestros pensamientos o percepciones sobre el mundo o nuestra realidad. Y por último, las herramientas que nos da este pensamiento sistémico pueden ser de acción, ya que estas herramientas de acción nos pueden simplificar problemas, lo cual nos permite identificar o implementar acciones rápidas y efectivas. Para finalizar, el pensamiento sistémico, de acuerdo a los comentarios que estaban en nuestro debate, es una actividad personal que comienza en el individuo y se transmite hacia la sociedad para así tomar decisiones conjuntas. Como decían en el debate, cada individuo puede tener su percepción del mundo y su percepción sobre un problema. Lo que nos lleva a este pensamiento sistémico es a tomar todas estas percepciones y unirlas todas y así tomar una decisión que nos favorezca a todos como un conjunto. Esta actividad personal también nos permite comprender un funcionamiento de los sistemas que nos rodean. Como dije anteriormente, nosotros estamos rodeados en un entorno que digamos es un suprasistema que tiene muchos sistemas internos, lo cual nos permite identificar relaciones con estos sistemas externas e internas. Y por otro lado, nos permite también entender la naturaleza de estos sistemas, la cual es compleja y dinámica. Bueno, para finalizar, quiero sacar como una conclusión de todo este mapa mental, el cual como nos permitió entender más los comentarios de todos nuestros compañeros de la clase, principalmente quiero hacer énfasis en esta rama de herramientas, ya que para mí es la que como que más describe lo que el pensamiento sistémico nos ha transmitido a nosotros como sociedad y para seguir avanzando, principalmente en estas herramientas que nos da el pensamiento sistémico por respecto al análisis, la comunicación y la acción, son de una importancia, digamos así, primaria, ya que con estos análisis de los problemas y las situaciones que se nos presentan, hemos podido, por medio de las herramientas que estos nos dan, como los mapas mentales, digamos así, desglosar problemas para identificar o transformarlos en problemas pequeños y así identificar soluciones más inmediatas y más rápidas. Por otro lado, con la comunicación y otra vez el ejemplo de los mapas mentales, nos permiten como transmitir todas nuestras ideas o pensamientos sobre un tema en específico para el resto de las personas de una forma más sencilla y dinámica, ya que como habíamos visto en un video en clase, estos mapas mentales facilitan por su forma el entendimiento en el ser humano por las líneas circulares y por el diseño en sí. Y por último, las herramientas de acción, las cuales como dije anteriormente, son las que nos ayudan, después de hacer un análisis del problema, son las que nos permiten tomar las decisiones finales sobre un problema que ya estaba simplificado, para tomar acciones rápidas, efectivas, que solucionen un problema en específico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!